A bordo de motocicletas, la Guardia Nacional de Venezuela ahuyentó el miércoles a los opositores en Caracas. Varios manifestantes denunciaron que los militares les disparaban balines, gases lacrimógenos y perdigones. La marcha no pudo llegar a la Cancillería en el centro de la capital. La oposición pide elecciones generales y rechaza la Asamblea Constituyente convocada por el presidente Nicolás Maduro. El miércoles comenzó la inscripción de los candidatos para la constituyente. Porque ellos están haciendo la selección de los candidatos y la selección de la manera como hacer las elecciones a su conveniencia, de tal manera que la oposición no saque absolutamente nada, porque además ir a un proceso como ese es avalar la sinvergüenzura del gobierno. Durante la marcha, varios reporteros, incluido el fotógrafo de la France Press, Luis Roballo, fueron agredidos por la Guardia Nacional en Caracas. Los periodistas afirman que los golpearon agentes a bordo de motos, intentaron llevarse a algunos detenidos y que a otros les quitaron su equipo de trabajo. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa denunció que un periodista de Radio Caracas Radio fue detenido durante unas horas por la Guardia Nacional.